No, no lo comprendo Porque será, en ella pienso El sueño suele desaparecer Como si fueras diosa que quiero mirar Y me haces mal, pero mucho mal Yo, que me convenzo Amarte así, es un tormento Como gran vicio puedo caer en la tentación Y no detener esta obsesión De estar cerca de ti No quiero recordarla Pero pienso Que ella es más que la locura En su fase terminal Una especie de amor sin fundamento Aferrado a mi por dentro Intentando terminar Yo, que me convenzo Amarte así, es un muvenzo Como gran vicio puedo caer en la tentación Y no detener esta obsesión De estar cerca de ti No quiero recordarla Pero pienso Que ella es más que la locura Vaya, que chévere Llegó la salsa de Cuba Dilo Tú eres como un gran vicio Que me domina y me da De nuevo Tú eres toda la ilusión que tengo Y me voy metiendo adentro Y me quemas como fuego Tú eres como un gran vicio Que me domina y me da De nuevo Parece que me enamora Con esa cara bonita Es que estoy perdiendo el juicio Tú eres como un gran vicio Que me domina y me da De nuevo Pero pide por esa boca La vida es loca Este a cualquiera le toca Tú eres como un gran vicio Que me domina y me da De nuevo Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar Oye A bailar el toca, toca Vaya, que chévere El amor que tú me inspiras No me lo puedo quitar Porque lo que nos dijimos Lo que nos dimos Que me domina y me da Eso no se lo olvida Y lo más bello de este mundo Es volverse a enamorar Porque cuando dos se amas Que me domina y me da Y lo más bello de este mundo Por eso Gritar a la gente Y a todo el mundo Que me domina y me da Que yo sí te quiero amar Vaya, que chévere Metale de la salsa Mueve la cintura, niña Que para te llevo el tumbao Que me domina y me da Esa pena que yo llevo, mamá Que me domina y me da Y olvidarte yo no puedo Que me domina y me da Despojame, quítame lo malo Que me domina y me da Oye, que me da, que me da, que me da, mamá Que me domina y me da Dale, poco Que me domina y me da Chevere Que me domina y me da Mueve, mueve, mueve Que me domina y me da Gracias.